a lo muy buenas noches tengo 6 de la tarde 56 de la noche con 55 minutos ahora sí vamos a ver si me escuchan o en este momento me pueden por favor decir si me escuchan me pueden escuchar me escuchan bien el audio me escuchan bien el audio me escuchan bien si si me escuchan bien o que gracias bueno por alguna razón un promedio problema técnico pero si me escuchan o que muy bien y me escuchan bien me parece sí sí muy bien gracias hermano mero gracias muy bien el tema de hoy tiene que ver con el origen del pentecostalismo en los eeuu lo cual un poquito bajo si lo escucho o sea dice que me escuchan un poquito bajo o como un poquito bajo si lo escucho dice la hermana ana parada ok me escucha bien la hermana ok entonces no está un poquito bajo perfecto ok de repente puede subir el volumen de su computadora también muy bien entonces dije que el tema es una serie de estudios que tienen que ver con el origen del pentecostalismo porque porque eso sucede eso afecta a los evangélicos no a los reformados no a los católicos romanos es al pentecostalismo nada más y la mayoría prácticamente la mayoría en latinoamérica que salen del catolicismo se meten a sectas tenemos los mormones que nacen en los eeuu y se van a américa latina méxico centro-sulamérica méxico tiene una gran colonia mormona porque es el país limítrofe con con estados unidos van al norte de méxico se quedan les gusta la comida mexicana del norte y se quedan ahí testigos jehová nacen también en estados unidos y se van a méxico país grande católicos no conocen su religión excepto la tradición y se quedan ahí y hacen muchos prosélitos entre los testigos jehová adventistas también nacen en estados unidos se van a méxico y comienzan a fundar sus iglesias sus misiones los adventistas y atraen cantidad mexicanos infelices de estar de tener una iglesia católica romana por siglos del año 1517 cuando entra hermano cortés y subyuga a toda la cultura mexicana y desde 1517 bueno entonces méxico se hace católico romano ya los mexicanos cansados de ver al mismo cura no todos no todos pero los que se salen del catolicismo no saben dónde ir bueno vienen los del norte los americanos hablando inglés y les hablan del mermonismo se meten al mermonismo les hablan de los testigos se meten a los testigos les hablan de los adventistas y los mexicanos se meten a los adventistas y bueno y no queda ahí unos años después entran los pentecostales y entran con los pentecostales entonces los pentecostales tienen cantidades sectas asambleas de dios y eso lo vamos a ver más adelante hoy día entonces la pregunta es como un país digamos digo méxico porque es el más cercano eso sucede en centroamérica sudamérica también cantidad como país mexicano con alta cultura católica romana hasta las raíces ok desde que más de 500 siglos como es posible que un mexicano que es católico romano no con toda su herencia puede meterse a un mormon porque usted se ha sido bautizado como católico romano como puede dejar su cultura mexicana católica romana y meterse a una cultura yankee norteamericana de gringos que no conocen absolutamente nada de usted como puede creer digamos a los testigos jehová que vienen de eeuu que no conocen nada de usted y los mexicanos se meten ahí fácilmente como pueden ser adventistas dejando el catolicismo y se meten a los adventistas oiga dónde está su cultura de usted dónde está su cultura mexicana católica romana y española para que deje su cultura y se mete ahí ahora no me digan bueno porque ahí hay falsedad bueno las sectas han demostrado que son herejes o sea usted está dejando lo que usted considera mala religión y está entrando a lo que usted cree que enseñan la verdad cuando lo mormonismo es una religión falsa eso está comprobado en todo aspecto pero los mexicanos entran ahí hay una gran colonia mormona en méxico en el norte de méxico gran colonia entonces yo le pregunto le digo a un mormón yo hablo con ellos que vienen aquí estados unidos por qué dejaste tu catolicismo en méxico 500 años de historia mexicana católica y también es una religión que ni conoces por qué qué pasa cuando viene el pentecostalismo y entra a méxico dejan el catolicismo 500 años de historia y se meten de pentecostales no entiendo yo y eso se los digo también a no solamente mexicanos a guatemaltecos a peruanos claro dice puerto rico pero a puerto rico no nace el católico el pentecostalismo viene de eeuu eso viene eso viene ahí entonces vamos a ver cuáles son las raíces por qué por qué por qué el latino con influencia 500 años de catolicismo deja su catolicismo y se mete a él por qué no yo quiero saber por qué bueno no es que yo no sé yo he trabajado con ellos pero siempre me he puesto a preguntar en perú por ejemplo no católico también y una de las razones está en que el catolicismo fracasó cuando digo fracasó el catolicismo me refiero a sus líderes al sacerdote el sacerdote fracasó hay una razón por la cual fracasó el sacerdote ¿sabe por qué fracasaron ellos? porque siempre menospreciaron la capacidad intelectual del latino americano miraron a los mexicanos a los centroamericanos a los sudamericanos como borreos no a ellos no les importa la teología a ellos no les importa esas cosas simplemente que vengan a misa hagan su ritual y se acabó y claro si usted trata a una persona a una persona digamos de ignorante que no sabe nada y lo mantiene ahí así lo mantiene va a llegar un momento que esta persona va a decir ¿cuánta gente cree que yo soy tonto? va a comenzar a leer y cuando comienzan a leer y a educarse van a darse cuenta bueno aquí hay algo que está mal y la reacción es dejar eso y yo creo que eso es una, no todo ¿ok? no todo pero una de las razones por las cuales el latinoamericano, ese mexicano, centroamericano, sudamericano se sintió y dijo bueno ¿creen que yo soy ¿creen que yo soy ignorante? aquí vienen por ejemplo los mormones me enseñan algo que nadie me enseñó me enseñan, miran la biblia vienen los testigos los testigos te enseñan la biblia mal, pero te enseñan no se quedan sorprendidos porque los curas no hacen eso no hacen eso oiga, si a mí nunca me enseñaron en el catolicismo y viene un testigo y me dice mira aquí está y me da una biblia y me hace leer cosas y yo digo wow, esto es verdad ¿cómo voy a refutar si yo no sé? tengo que entrar ahí una de las cosas cuando yo hablaba anteriormente hablaba con sacerdotes católicos romanos le decía lamentándose no, que vienen las sectas yo le digo ¿sabe por qué en vez de quejarse ¿por qué no mira la razón por la cual salen del catolicismo? ¿por qué? porque ustedes nunca han enseñado la biblia nunca han enseñado su catecismo y no es que no tienen ustedes tienen una cantidad de historia patrística de catecismo que les pueden enseñar a su propia gente no lo han hecho entonces el pueblo la gente común y corriente católica no está preparada cuando viene alguien y le enseña la biblia ¿qué le van a responder? no tienen respuesta ustedes han criado una cultura ignorante en el catolicismo habrá los primeros 400 años de los escritos de San Agustín lea ahí ahí tiene cantidad de material para que enseñe a su congregación y si, el cura me decía sí, tiene razón claro usted no crea que solamente con misa dándole la hostia ya terminó no, la gente tiene cerebro la gente piensa y eso es lo que sucede aquí en los Estados Unidos con los católicos en los Estados Unidos a diferencia de México centro de Sudamérica el católico en los Estados Unidos es una persona que conoce su biblia muchos me dicen muchos no me creen porque en Latinoamérica no es así aquí es al contrario de Latinoamérica el católico con medio corriente en Estados Unidos conoce escucha lo que digo su biblia no digo el catecismo sino su biblia entonces cuando los evangélicos vienen y le dicen no, pero ustedes creen en la Virgen María que le adora esas cosas el latino evangélico cree que con eso lo destroza al católico eso cree pero aquí eso no destroza al católico porque el católico está educado suficientemente como para refutar todas esas cosas y esto es lo que en serio si usted habla con un católico aquí el católico a usted le usa como escoba de arriba para abajo para aquí y no lo que usted pensaba es fácil refutar dile que porque existe el papa y de ahí ya lo refutaste no no es tan fácil como parece y la evidencia está en los debates que hay hay cantidad de apologistas católicos cantidad y no son apologistas que se leyeron un librito del catecismo estoy hablando doctores en teología que retan y desafían a los protestantes y católicos perdón y evangélicos porque conocen ahora dentro del tema de hoy de inicios del pentecostalismo que entra a México centro y sudamérica recuerde que bueno solo nos quiero adelantarme pero vamos a ver sus raíces de donde vienen y quiero que usted me preste atención eso lo estoy terminando y lo voy a poner para su disposición en un documento para que tenga una idea cronológicamente vamos a ir a fines del siglo XIX 1880 1860 más o menos para que tenga una idea de donde viene esto en el año 1867 se forma se forma la asociación nacional de la santidad en Nueva Jersey escuche bien 1867 ahora interesantemente que en ese mismo año en Europa Carlos Marx el que escribió su libro de el capital el marxista predige y muchos lo llaman profeta parece que fue un profeta Carlos Marx dice que el proletariado europeo mundial va a tener una revolución en el mundo 1867 entonces en los Estados Unidos sin embargo en 1867 se forma la asociación nacional de santidad muchos lo llaman peregrinos de la santidad y es una asociación que lo conozco he trabajado con ellos anteriormente muchos años 1867 en 1879 ¿no? una persona Isaías Reed R-I-I-D forma la asociación de santidad más grande de los Estados Unidos la asociación de santidad de Iowa en inglés se llama holiness ¿ok? y esto lo voy a poner aquí para que me están preguntando ¿por qué vamos a ir parte por parte? y ahí lo puse 1879 Isaiah Reed forma la asociación de santidad más grande de los Estados Unidos de santidad es muy importante que se en 1883 el filósofo existencialista Nixche ¿no? pone su obra publica su obra así habló Sara Trusta y él dice yo te enseño ser el superman el superhombre la teología del superhombre 1883 en 1887 y esto es algo muy interesante sucede algo en Estados Unidos que hasta ahora ha influenciado mucho el pentecostalismo y aquí lo voy a poner Alberto Simpson funda la denominación Alianza Cristiana y Misionera para promover el Evangelio de la Santidad Alberto Simpson ahora la denominación Alianza Cristiana y Misionera yo he trabajado con ellos he trabajado con ellos con los pastores en Perú es más estudié en su instituto en Lima en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera ¿ok? está en todas partes yo estudié en su instituto he enseñado he predicado inclusive he ayudado a los pastores en la denominación Alianza Cristiana y Misionera ¿ok? es una denominación grande allá en en Lima especialmente en Perú bueno su fundador hace ahora lo interesante es que Alberto Simpson era presbiteriano y de la rama escocesa no era americano era de la rama escocesa o sea del puro presbiterianismo pero él tuvo influencia al ver a los grupos que salían en ese momento de la santidad entonces él fue influenciado es algo increíble porque si se dan cuenta José Smith ¿no? el fundador del mormonismo fue presbiteriano Charles Russell de los testigos fue presbiteriano ¿no? el de los adventistas fue bautista la Helena de Guay fue metodista pero los presbiterianos no sé qué pasa pero dejaron el presbiterianismo el papá el padre de los evangélicos Charles Finney también presbiteriano bueno aquí vemos un gran líder Charles Alberto Simpson presbiteriano escocés todavía es un tema que lo estoy estudiando más adelante lo puedo expandir a por qué él dejó el presbiterianismo y abrazó el movimiento de ese entonces prepentecostalismo se llamaba movimiento de santidad en los Estados Unidos esto es a fines del siglo XIX mire para 1895 ya falta 5 años para que termine el siglo XIX Irwin otro personaje enseña la tercera bendición que se llama el bautismo de fuego dividiendo la asociación de Iowa y formando la asociación de santidad bautizada en fuego de Iowa aquí empieza entonces el problema de las divisiones de la secta fíjese 1895 vemos aquí la primera división y esto es lo que sucede con esto uno se da cuenta que esto de las divisiones es normal en el pentecostalismo es normal lo voy a poner aquí 1895 Irwin enseña una tercera bendición o sea la segunda bendición era según ellos la santidad la tercera división o bendición es el bautismo en fuego entonces eso divide ¿no? eso divide la asociación de la santidad en otra denominación o secta de la santidad ¿se dan cuenta cómo se van dividiendo? se van dividiendo el pentecostalismo de sus indios se van dividiendo porque no existía en ese momento un papa digamos como en el catolicismo donde prohibía eso ya que no hay papa cada uno podía dividirse cuando veía que no le gustaba y fácilmente ellos se dividen fácilmente esa es su característica todavía no llegaban aquí en esta parte 1895 entonces se forma la asociación de santidad bautizada en fuego en Iowa miren cómo va el desarrollo todavía no se llamaban pentecostales pero estos son los pre-pentecostales se llamaban movimientos de santidad hasta ahora existen un año después 1896 hay un avivamiento lo llaman ellos de santidad bautizado en fuego en la escuela Scherer que ellos según ellos experimentan el hablar en lenguas aquí lo voy a poner 1896 un avivamiento de santidad en donde en esa escuela los que estaban participando dice que recibieron la experiencia de hablar en otros idiomas eso ya mire ya estaba cercano a finales del siglo 19 ahora bien interesante porque en ese momento los demás denominaciones como por ejemplo luteranos anglicanos presbiterianos no los daban importancia ni interés porque los veían como otros grupos sectarios como los mormones que ya estaban ahí como los testigos y los adventistas entonces estos grupos eran grupos que si bien es cierto estaban creciendo no eran ortodoxos porque si bien se dan cuenta aquí ellos inventaban su teología esto es propiamente norteamericano se dan cuenta que no son protestantes porque ellos no protestaron contra nada no son reformados porque ellos no quisieron reformar la iglesia o sea no hay historicidad reformada ni protestantes son grupos americanos del siglo XIX y ni siquiera diríamos son grupos tal vez históricos que forman aquí si no son sectas propiamente de carácter norteamericano no tienen nada que ver con la reforma no son pactuales no son confesionales no no son que creen en un credo no están ligados a una tradición reformada absolutamente no eso se crea aquí en los Estados Unidos propiamente norteamericano eso tenga en mente usted los que son pendecostales esto es su historia no viene de Europa no viene de la Biblia viene de aquí de los Estados Unidos ahí está ok un año después para 1897 Charles Mason y C.T. John forman la iglesia de Dios en Cristo en Mississippi otra congregación otra secta pentecostal claro en ese tiempo no se llamaba pentecostal se llamaba iglesias de santidad ahí está 1897 forma otra iglesia la iglesia de Dios en Cristo otra secta más se dan cuenta cómo las sectas se van dividiendo y formando cada uno podía formar su secta la que quería claro porque fue el siglo XIX recuerden el siglo XIX empieza con la explosión de los mormones la explosión de los testigos la explosión de los adventistas la explosión de la ciencia cristiana y aquí estamos viendo la explosión de los pre-pentecostales grupos separados por diferentes partes no interpretando la Biblia como ellos querían y dando su interpretación en cuanto al Espíritu Santo al punto que se dividían o sea ni siquiera ellos estaban de acuerdo ni siquiera ellos tenían algo en común ok así que esto es estamos yendo a la historia de cómo el pentecostalismo americano poco a poco está diseminándose pero a través de división cada uno fundaba su versión de lo que más adelante va a ser el pentecostalismo hasta ahorita no había una asociación de evangélicos porque no existía eso ok eran grupos sectas aisladas cantidad de sectas recuerden para 1898 un año después ya falta dos años más y se acaba se forman la primera congregación de la iglesia de santidad pentecostal en Carolina del Norte esta es otra secta miren miren como la secta es como como pan caliente están saliendo las sectas 1898 dos años más se acaba el siglo 19 se acaba el siglo 19 1898 se forman la primera congregación de la iglesia de santidad pentecostal en la ciudad de Gatsburg Carolina del Norte es diferente secta ellos mismos sus líderes al ver de que bueno cada uno tiene su iglesia bueno yo también tenemos que formar nuestra iglesia ¿por qué no? no hay papa que nos diga que no nosotros no somos católicos tampoco somos reformados ni presbiterianos nosotros hacemos lo que pues prácticamente lo que queremos nadie nos va a decir que por qué tú haces eso lo que no le gusta se puede ir eso es muy importante que se tengan en cuenta porque eso es historia ¿ok? para que no le engañen y le digan bueno ¿de dónde viene tu iglesia? usted ya sabe ¿ok? usted ya sabe de dónde viene porque es muy importante saber de dónde viene claro ¿no? es como yo le pregunto ¿dónde naciste? pues nací en Ecuador nací en Argentina Colombia o sea usted sabe su origen bueno las denominaciones también aquí está estoy dando el origen de estas denominaciones de la santidad se llama entonces esto viene a ser entonces las raíces estas son las raíces del pentecostalismo todavía no se conocía el movimiento pero aquí están las raíces se llamaba movimiento de santidad ahora los movimientos de santidad todavía existen yo he trabajado también con ellos hay un movimiento muy famoso el movimiento de santidad de los peregrinos eso es una misión aquí en los Estados Unidos y eso viene de ese tiempo ¿ok? movimiento de la santidad de los Estados Unidos o sea prácticamente es la época de las sectas norteamericanas entonces ya sabe le puede decir usted a su amigo pentecostal aquí está tu historia de los Estados Unidos de ahí nace ahora la pregunta es ¿en qué momento estas congregaciones se convierten en pentecostales? esa es una buena pregunta bueno vamos a ver ya termina el siglo XIX viene el siglo XX 1900 oiga 1900 la gente celebra el año nuevo ¿no? 1901 ¿qué pasa en 1901? bueno esto es muy importante porque aquí empieza lo que se llama un nuevo siglo y en ese nuevo siglo empieza una nueva religión ¿ok? una nueva religión un personaje Agnes Osman habla en lenguas en Topika se lee en español Topeka pero la E en inglés es I entonces Topika ¿no? Topika Kansas hay otro personaje que se llama Charles Parham la H es J entonces yo lo pronuncio como se pronuncia en inglés Parham la M Charles Parham llama a las lenguas la evidencia bíblica del bautismo del Espíritu Santo ¿ok? ahora esto es muy interesante porque aquí es donde podríamos decir así como hay un 1517 con Lutero ¿no? con Lutero que es el tiempo la fecha de la reforma protestante bueno la fecha del pentecostalismo a nivel mundial es con esta persona Charles Parham tengo una pequeña historia aquí de él muy breve pero para que se den cuenta él nació en la ciudad de Muscatine en Iowa en los Estados Unidos ¿no? él en 1886 dice que se convierte ¿no? yo creo que en una secta de ese entonces de la santidad y entra a un a un colegio institución metodista metodista estudió tres años ¿no? y luego fue pastor de la iglesia metodista hasta el año 1895 él deseaba miren lo que dice igual como las sectas de los testigos de Jehová y los mormones los adventistas él deseaba restaurar el cristianismo del nuevo testamento o sea él no estaba contento con ser pastor quería restaurar lo mismo que sintió Joseph o José Smith Charles Russell ¿no? de los testigos y también los adventistas todas esta gente querían restaurar el cristianismo a su según ellos originalidad ¿qué es lo que pasó? esto le llevó como sucede siempre a formar su secta dejó de ser metodista ¿no? y abrazó la teología de los grupos de santidad que ya existían ¿no? él creía en la sanidad por la fe y aprendió abrió en su casa su secta en 1898 ¿no? y él le llamó la iglesia Betel igual que hizo también Charles Russell con los testigos o sea en esa época del siglo XIX había cantidad de personas que era fácil crear su secta en los Estados Unidos ¿no? mormones testigos adventistas ciencia cristiana ahora santidad grupos de santidad entonces él abre lo mismo sigue la tradición ¿no? entonces la teología de este señor Parham ganó una nueva dirección a través de las enseñanzas radicales de grupos de santidad ¿no? de muchas personas hay cantidad de personajes ¿no? que ellos creían que Dios iba a restaurar la iglesia del nuevo testamento a través de la experiencia de hablar en lenguas ¿no? en el evangelismo de acuerdo a lo que dice Hechos 2 ellos decían en 1901 entonces Parham estaba orando para recibir el bautismo del Espíritu Santo ellos oraban pidiendo el bautismo del Espíritu Santo en 1901 ¿no? y bueno ellos llamaban esto un trabajo de gracia separado de la conversión o sea que aquí viene la idea de que aparte de la conversión tiene que haber otra obra de gracia esa obra de gracia es el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas ellos lo llamaban eso los reuniones de avivamiento reuniones de avivamiento ¿me entiendes? lo llamaban así avivamiento porque según ellos la gente estaba imitando o viendo lo que sucedió en Hechos capítulo 12 y muchos decían que fueron bautizados en el Espíritu entonces formaron así su grupo ¿no? de misioneros ¿no? según ellos ya tenían la evidencia bíblica de hablar en lenguas y según ellos ya tenían el poder para evangelizar el mundo entero ahora ellos estaban compitiendo con mormones ellos estaban compitiendo con testigos de Jehová ellos estaban compitiendo con adventistas las tres principales sectas en los Estados Unidos entonces aparece este grupo de santidad y cada uno comenzaba a hablar su propia forma de hablar el cristianismo los testigos que ya viene Cristo ¿no? estudios bíblicos los mormones que la verdadera religión es el mormonismo ¿no? comenzaron a expandirse los adventistas que hay que guardar el sábado ¿no? y que el sábado sin el sábado el resto del grupo pertenecen al grupo de la bestia tienen la marca de la bestia en su frente o sea para los adventistas no le importaba que hables o no hables en lengua tú adoras a Cristo tienes la marca de la bestia para el pentecostal que estamos viendo aquí no le importa que tú guardes el sábado o que creas en Cristo o que mormones tonteras si no hablas en lengua no eres salvo así de fácil entonces se dan cuenta había un mercado de religión para el más postor uno salía a la calle en los Estados Unidos 1890 caminaba iglesia mormona ok cruzaba la calle salón del rey seguía caminando iglesia adventista el séptimo día seguía caminando hablando en lenguas y ahora no se drascaba la cabeza aquí sábado hablar en lengua no hay Cristo mormón y ahora quien podrá rescatarme no quien podrá salvarme todos religión hechos en Estados Unidos no entonces ahora las iglesias históricas la mayoría de los prebiterianos muchos de estos de estos grupos fueron hechos o fundados por ministros prebiterianos que se salieron ya estaba también Charles Finney predicando su doctrina de la perfección también ese muchos de esos grupos se unían se separaban que estamos viendo aquí ya como cinco grupos se separaron los prebiterianos cayeron en desuso porque era letra muerta realmente ellos no creían en eso muchos ministros prebiterianos dejaron el prebiterianismo se metieron a estos grupos grupos luteranos también anglicanos también o sea vemos una sequedad una esterilización teológica de grupos históricos ya los prebiterianismos el prebiterianismo comenzó a perder poder de lo que tuvo 200 años antes porque estos grupos comenzaron a traer a cantidad los mormones se expanden los testigos hacen una gran campaña los adventistas comienzan a expandirse también en el sábado aparece el evangelicalismo el proteevangelicalismo con Charles Finney y salen ahora los grupos de santidad oiga usted caminando en 1901 en los Estados Unidos veía de todo había metodistas también y bautistas pero ellos muchos de ellos estaban con la novedad de eso de los movimientos de santidad de hablar en lengua nunca se había visto eso hecho en los Estados Unidos qué es eso de hablar en lengua estamos restaurando el verdadero evangelio a lo que fue Hechos capítulo 2 Latinoamérica México Centro y Sudamérica no sabían nada ni usted ni yo nacíamos puro catolicismo romano los primeros que recibieron estos misioneros fueron México norte de México a los mexicanos que están escuchando hagan exploren hagan una investigación cómo llegan estos grupos al norte de México se van a quedar sorprendidos muchos mexicanos no saben por eso empecé mi pregunta al principio que cómo es posible México país católico romano hasta las raíces catolicismo romano puedan encontrar puedan salirse el catolicismo y meterse aquí a estos grupos norteamericanos que no hablaban ni español ese es un fenómeno el ticno de estudiar en la cultura mexicana ¿no? porque no solamente dejan el catolicismo porque se aburren porque son mentirosos porque esto pueden hacer lo que usted sea lo que usted vea pero estos grupos son heréticos ¿se metieron a un grupo heréticos? ¿cómo explica eso? ¿ok? yo quiero que usted piense eso porque sus abuelos mexicanos católicos no hubieran hecho eso no lo hicieron pero ustedes sí tiene que pensar eso muy bien pero sigamos ¿qué es lo que sucede? entonces después ¿qué sucede? ¿no? esta experiencia es lo que trajo lo que más adelante sucede en 1902 se forma la primera congregación 1902 de la iglesia de Dios en Carolina del Norte esta es otra secta vamos a poner otra secta 1902 siglo XX ¿se dan cuenta cómo se están dividiendo? otra secta se forma la primera congregación de la iglesia de Dios en Camp Creek en Carolina del Norte 1902 siglo XX ¿ok? 1905 y aquí viene otro personaje del pentecostalismo William Seymour acepta la doctrina pentecostal de Parkham cuando estaba en Houston Texas o sea este es otro personaje William Seymour acepta la doctrina pentecostal en Houston Texas ahora aquí quiero decir algo en 1900 en los primeros años entonces poco a poco el ministerio de este Parkham comenzó a bajar ¿no? ya la gente por algo pasó pero ya como que la gente se estaba desanimando ¿no? de aquí nace el movimiento de la fe apostólica pentecostales hasta las raíces en Estados Unidos ¿no? eso en 1905 justamente en Texas ahí entonces influenció a este William Seymour que era el líder futuro ¿no? de lo que más adelante viene a ser el avivamiento en Los Ángeles California en 1906 en la calle Azusa en la calle Azusa pero antes que suceda eso ¿no? en 1906 ahí mismo se forma la primera iglesia de la asamblea general de la iglesia de Dios en Cleveland Tennessee se lee en español Cleveland pero se pronuncia Cleveland porque la última E no se pronuncia y la primera es I Cleveland Tennessee entonces la primera iglesia asamblea general de Dios se fue en 1906 en Cleveland Tennessee otra secta se dan cuenta amigos pentecostales ya están sabiendo su historia ¿ok? no es reforma no son protestantes no tiene nada que ver con Europa tiene que ver con los Estados Unidos de América es muy importante que eso usted sepa ¿ok? eso es en 1906 en los Estados Unidos interesante porque en ese tiempo esto es lo que la explosión sectaria en los Estados Unidos las iglesias históricas se duermen el presbiterianismo ya se duerme el luteranismo se duerme prácticamente el presbiterianismo se durmió y como consecuencia de eso entonces los americanos también quieren buscar y forman su estas son religiones americanas o norteamericanas que nacen en los Estados Unidos y aquí van a México les gusta la comida mexicana se quedan ahí la comida del norte de México ¿ok? y ahí forman sus colonias mormonas testigos de Jehová adventistas pentecostales ahí está asambleas de Dios ¿no? 1906 principio del siglo XX pero algo sucede ahí algo sucede ahí hubo problemas de carácter inmoral con este señor entonces Parham y en 1907 su liderazgo cae ¿no? pero el vínculo de hablar en lenguas que más tarde se considera como lenguas que no se conocen ¿no? cambia en el concepto ya no solamente son idiomas sino ellos dicen son lenguas desconocidas en su teología con la evidencia del bautismo del Espíritu Santo se convierte entonces en la marca central de la teología pentecostal durante los siguientes 150 años hasta ahora ¿no? y sigue hasta ahora y nace de ahí 1906 ¿no? es un factor crucial en el mundo general del crecimiento de este movimiento o sea de ahí viene no viene de las escrituras o sea de un estudio ellos lo interpretan así de aquí de los Estados Unidos háblele a su amigo pentecostal si usted es pentecostal y me está escuchando de ahí nace de la idea de ellos que se separan se dividen cantidad se dividen ¿no? y para 1906 esto ya es en Los Ángeles ¿no? hasta 1909 fíjese es muy importante que usted sepa el movimiento de santidad que empezó en el siglo pasado ¿se acuerda? entonces se comienza a llamar movimientos pentecostales ¿por qué? porque ellos toman la evidencia o la narrativa de la fiesta de Pentecostés en Hechos 2 como su punto de partida de su teología y ellos dicen que están replicando lo mismo en 1906 en la calle Azusa en California yo vivo a unas 70 millas de la calle Azusa creo los días cuando iba de trabajo a Los Ángeles pasaba por ahí la casa está todavía intacta ¿no? ahí lo tienen igual tal como fue hace más de 150 años ahí empezó todo y de ahí entonces todos estos movimientos de santidad llegan a ser conocidos como movimiento pentecostal y es el inicio ahí del pentecostalismo a nivel mundial a nivel mundial ¿no? bajo el liderazgo de este señor William Seymour ¿no? William Seymour entonces se convierte en el líder del nacimiento del pentecostalismo en los Estados Unidos todavía no estaban entrando a México pero ya van a entrar a México al norte de México ¿no? mexicanos a grito de guerra ¿no? así es bueno este grito de guerra es hablar en lenguas para el mexicano porque ahí entran primero ¿no? y ahí ya van viajando para Centroamérica el Caribe como dijo un hermano ahí para Puerto Rico Dominicana ya comienza ya porque el pentecostalismo desde sus inicios no era intelectual no, no, no nada claro se le daba un libro a la persona no leía pero se le decía vamos a aplaudir oiga las emociones el cuerpo juega un papel importantísimo ¿no? la emoción lo sensorial si no veo si no toco si no grito si no experimento eso no es eso es eso es cristianismo cuando ya experimento la euforia la euforia siento el espíritu algo está pasando estoy comenzando a hablar en lenguas hablar en lenguas entonces la histeria colectiva es contagiosa el otro te ve hablando en lenguas y yo también siento algo el otro no te persona yo también siento todo el mundo siente algo ¿no? todo el mundo siente algo entonces si se dan cuenta no nace no nace de una diríamos reflexión teológica en donde como en el caso de la reforma ¿no? donde se abre la biblia y vamos a estudiar y se va conociendo no hay eso lo que hay es si bien es cierto decían creer la biblia era emoción era una histeria colectiva en donde nadie se preocupaba para ver si de verdad era así o no simplemente lo aceptaban y eso se difundió como pan caliente al punto que cada persona que sentía según ellos el Espíritu Santo formaba su propia iglesia su propia secta ¿no? su propia secta lo formaba porque era lo que ellos conocían ¿no? y esto es muy importante que se tome en cuenta ¿no? entonces eso pasó desde 1906 hasta 1909 entonces comienza esto del inicio del pentecostalismo en los Estados Unidos y también a nivel mundial un diablo todos los periódicos de esa época 1906 consideran que ese movimiento que en ese momento realmente fue guiado fue guiado por el Espíritu de Dios ¿no? y y así ellos tienen su teología ¿no? su teología en cuanto a a su nueva religión a su nueva religión 1906 a 1909 y ahí nace pero tiene sus raíces como ya les expliqué en los movimientos de santidad unas décadas antes al final ya del siglo 19 entonces entonces si se dan cuenta no tiene nada que ver con reforma no tiene nada que ver con protestantismo europeo ni confesiones ni catecismo ni teología pactual ni nada en el estilo es simplemente una expresión norteamericana de vivir su cristianismo y más ellos rechazaron sus raíces puritadas y se volvió así de esta forma prácticamente podemos decir que pentecostalismo es religión norteamericana es religión norteamericana que inicia ahí para 1907 un predicador llamado Cashwell difunde entonces el pentecostalismo en la parte sur de los Estados Unidos ya con frontera con México para 1909 en los Estados Unidos un grupo de inmigrantes italianos aceptan el pentecostalismo y forman la iglesia pentecostal italiana en los Estados Unidos y de ahí van a Italia porque eran italianos increíblemente vienen en 1909 a Argentina donde hay una cantidad amplia de italianos descendientes de italianos en Argentina y traen el pentecostalismo argentino y también a Brasil en 1906 entonces es el inicio prácticamente con mucho inicio pero ¿cómo ha hecho el pentecostalismo argentino? bueno aquí está los misioneros italianos en 1909 en 1909 también en la misma fecha en Alemania cuando el pentecostalismo viaja misioneros igual que los mormones igual que los testigos viajan a Alemania la iglesia protestante evangélica en Alemania condena a ellos los condena hacen una declaración de Berlín en donde condenan a los pentecostales como sectas heréticas fíjense ese es 1909 interesante porque los primeros 40 años de estos movimientos pentecostales norteamericanos inclusive los mismos Estados Unidos no eran aceptados eran vistos como como una secta más de mormones testigos de Jehová dentistas ciencia cristiana porque era una novedad nadie había hecho eso un bautismo del Espíritu Santo experienciador en lenguas o sea una doctrina nueva una doctrina nueva en 1909 se forma otra secta la iglesia de fe apostólica o sea si se dan cuenta estas sectas creen casi lo mismo pero cambian de nombre en este caso esta iglesia es iglesia de fe apostólica o sea 1909 otra secta entonces si se dan cuenta la característica de este movimiento es que forman sus propias sectas cantidad de sectas por eso que uno diría pero como como se expande bueno si se expandía pero se expandía también dividiéndose claro si una congregación de 100 estaban en desacuerdo con alguien no hay problema hay que separarnos se salen la mitad se quedan 50 y la otra 50 forman otra congregación por allá y así ellos expandían dividiéndose ya no era uno ahora son dos o sea si 10 congregaciones pentecostales estaban ahí cada uno se divide en dos bueno entonces ya no hay 10 ahora hay 20 se dan cuenta o sea la división eso se llama crecimiento por división se dividían y uno diría pero por qué se dividen si acaso no creen lo mismo aparentemente sí pero como vemos acá unos creían que hay una segunda bendición otra una tercera bendición otra esto y otra y otra etcétera etcétera predicadoras pentecostalismo pentecostalismo entonces es donde inicia el ministerio de las mujeres en el ministerio según ellos de ellos predicadoras hoy en día hay cantidad de mujeres predicadoras en el pentecostalismo el evangelicalismo mujeres pastoras y todo eso mucho dicen ¿de dónde sale la iglesia? bueno esto no es nuevo en 1912 una mujer llamada María Woolworth se convierte en la predicadora mujer obviamente más famosa en los Estados Unidos en el pentecostalismo mire 1912 comienza a predicar ella según por el poder del Espíritu Santo comienza a hacer su su trabajo de predicadora no ahí en 1914 se forman las asambleas de Dios en Arkansas otra secta más ¿se dan cuenta? 1914 otra secta se forman las asambleas de Dios en Hot Springs Arkansas también de corte pentecostal de raíces de santidad se forman otra nueva secta otra nueva y claro ellos lo llaman denominación pero no son sectas ya cuando van creciendo forman su grupo pero son sectas pentecostales cantidad ¿por qué? puede ser por muchas razones en 1916 otra división en la asamblea de Dios que se acaba de formar se llama esta división es claro la mayoría de doctrinal pero esta va también es doctrinal pero más diríamos significante porque aquí es donde en 1916 grupos unicitarios que niegan la divinidad de Cristo se dividen de las asambleas de Dios mire dos años que se fundó 1914 dos años después 1916 se divide por la doctrina unicitaria donde ellos niegan que hay una trinidad ¿no? y que Dios es padre hijo espíritu o sea no es padre hijo espíritu sino es padre hijo espíritu los modalistas ¿no? y se bautizan en el nombre de Jesús entonces eso causa problemas dentro del pentecostalismo desde entonces y se divide y esta 1916 otra división y esta división afectó bastante porque dividió cantidad de sectas pentecostales porque muchos estaban creían eso ¿se dan cuenta ahora por qué son sectas? muchos pentecostales cuando vieron que se dividió en unicitarios y trinitarios muchas iglesias unicitarias salieron del pentecostalismo cantidad cantidad de sectas he hecho en Estados Unidos inclusive ellos se dividieron más que cualquier otra secta los mormones sí tienen sectas pero tal vez tres o cuatro los testigos de Jehová no hay sinceramente que se hayan dividido así se han salido que es diferente pero hay otros grupos por ahí que creen casi lo mismo pero no hay así los adventistas también hay grupos pero son pequeños pero no nadie se ha dividido como los pentecostales el pentecostalismo tiene esa característica de que si no nos gusta forma iglesias iglesias ahí está de Estados Unidos nada tiene nada que ver con reforma nada que ver con protestantes menos esto es hecho en los Estados Unidos hace un siglo ya hace un siglo y claro los recipientes son los mexicanos norte de México oiga no sé pero hay alguna comida norteña mexicana que les gusta a estos grupos porque ahí se quedan sinceramente ahí se quedan bueno después claro se expanden pero ahí se quedan o sea México recibió a todas las sectas sinceramente a todas las sectas pero ahí no quedó esto en 1919 ya los unicitarios forman su denominación otra secta la incorporación de las asambleas pentecostales del mundo wow o sea ya ellos incorporan ya se hace más diríamos oficial en 1919 de las asambleas pentecostales del mundo ahora el mundo 1919 o sea el crecimiento o sea ya estamos yéndose ya estaban muchos países ok yo me pongo a pensar y digo ¿por qué un latino especialmente de países bien 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 católicos dejan catolicismo por entrar aquí ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? luego me van a decir no es que la corrupción si es eso ya lo sé pero oiga es su cultura de usted y entra una secta alguien me escribió mire tiene razón una vez me escribió más de uno me escribió tiene razón mejor ya no voy a ninguna iglesia así me dice mejor ya no voy a ninguna uno porque aquí son corruptos idólatras y estos gringos nos traen todas sus sectas uno nacen en gringolandia no conocen mi cultura y son heréticos entonces mejor me quedo donde estoy es que no hay que ser negativo es que es la verdad ahí le estoy mostrando cómo se divide ahí están las pruebas ahí están las pruebas ahí están los hechos ahora estas son las primeras divisiones después se divide más ok después se divide más oh otra división 1923 ya está avanzando el tiempo pero todavía yo no nacía no sé si usted nació ahí 1923 Tollington otro líder crea su secta la iglesia de Dios de la profecía ahora yo me acuerdo que cuando era evangélico mi papá escuchaba una red me decía no sé si escuchar escuchen aquí y siempre decía bueno empezaba su introducción la música decía con ustedes al pastor fulano y tal de la iglesia de Dios de la profecía y si o sea para que se den cuenta que esta secta no Pentecostal sigue hasta ahora la iglesia de Dios la profecía ellos creen casi lo mismo por eso mi pregunta era pero por qué se dividen y yo se lo preguntaba a muchos pentecostales pastores oiga usted es pentecostal y los de allá también pero tienen diferentes nombres oh si diferentes nombres pues somos los mismos ¿por qué no se unen? bueno ¿por qué no se unen? usted me dice que es lo mismo él también ¿qué les impide unirse? oh no es que ellos tienen su grupo o sea ¿por qué no hace como dice la Biblia pastores una asociación de ancianos se unen ya no están divididos porque eso confunde a la gente o sea es como una competencia mi iglesia es mejor que la tuya o sea tu secta es mejor que la secta de la iglesia porque son sectas únanse no no se unigan nunca se van a unir cantidad de sectas eso va ¿a dónde? primer país que recibe México mexicano a grito de guerra exactamente claro su grito de guerra de ellos es hablar en lenguas a grito de lenguas entonces porque todos comenzaban a hablar en lenguas pero es algo para reflexionar ¿no? es algo para reflexionar ¿cómo entran y cómo la gente acepta? ¿no? es como la ley de la oferta y la demanda ¿no? cuanta más demanda más oferta entonces la gente quiere hay que darles una vez pregunté a un misionero mormón americano le digo oye a ti no te preocupa extraer tu religión de aquí de Estados Unidos por ejemplo Guatemala El Salvador donde no tienen nada que ver son países pobres donde no tienen nada que ver con Estados Unidos si uno piensa de que bueno no conocen mi lenguaje yo soy blanco una religión que ni conocen me dicen no me dicen ¿y sabes por qué? me dicen digo ¿por qué? porque me creen así decía porque nos creen lo que le decimos ellos creen claro si la gente cree ni modo o sea no se ponen a pensar si es verdad o no simplemente creen y eso es cierto creen y así van aprendiendo ahora aquí viene 1927 otra secta quieren ver no esto sigue y bueno ya va a terminar esta es la última con eso termino porque hay más todavía aquí en Los Ángeles California muy famosa muy famosa conozco su iglesia esta mujer está a unas 80 millas de donde yo vivo es prácticamente un casi como un museo aquí en Los Ángeles California 1927 la gran famosa la precursora la precursora de muchos evangelistas pentecostales Amy Sample McPherson ahí está su nombre está su nombre se pronuncia Amy Sample McPherson forma la iglesia internacional del evangelio cuadrangular se ha conocido aquí está aquí está 1927 otra secta venían mucha gente famosa venía a escucharla a Amy Sample McPherson de la iglesia cuadrangular muy famosa muy famosa la mujer venían gente con dinero la gente más acomodada en Los Ángeles venía a escucharla ahí Murphy crea su iglesia del evangelio cuadrangular ahí bueno aquí voy a dejar hay más pero espero que esto les haya ayudado a ustedes a tener una visión un panorama general del origen del pentecostal de su característica de dividirse de fundar y crear diferentes sectas ellos mismos y como cada uno de ellos se iba no dividir creciendo por división y comenzaron a expandirse muchas de ellas siguen hasta ahora otras se han unido otras han desaparecido otras se han unido con otras para formar más denominaciones que en el futuro pero ese es el inicio entonces ya sabe amigo pentecostal de donde viene usted su fe si usted conoce a un amigo pentecostal compártalo ellos no saben díganles la verdad vienen de los estados unidos de América en el siglo XX bueno vamos a orar Padre Celestial gracias por tu amor y misericordia y que este estudio haya sido para ayudarnos a entender cómo estos movimientos nacen cómo los hombres crean sus propias denominaciones y sectas cómo a pesar de que usan tu nombre no siguen lo que tú dices ayudarnos a entender en el nombre de Jesús adiós